Diez bomberos remunerados y cuatro voluntarios asistieron al curso de rescate vehicular nivel operaciones dictado por la Fundación de Bomberos Interamericanos. En la Academia de Bomberos Miami se dictó el curso que tuvo una duración de cuatro días de jornada teórica y práctica. El coronel Javier Astudillo Gómez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Machala, resalta la gestión realizada y su finalidad capacitar y actualizar conocimientos en esta área es necesario para formar un equipo de rescate vehicular en Machala y equipos de instructores que puedan replicar estos conocimientos a otros cantones de la provincia. Adicional a esto, se logró conseguir una importante donación por parte de una fundación interamericana de herramientas para rescate vehicular, la cual llegará en los próximos días, resaltó la autoridad.